El impuesto a las gaseosas y el frutiño. El presidente Gustavo Petro ha dicho que más que recoger dinero con impuestos a estas bebidas, lo que busca es disminuir su consumo. Petro manifestó que estas bebidas son la principal causa de diabetes en el país y que a las EPS y al sistema de salud le sale más caro tratar estas enfermedades que no tienen cura y debe estar en tratamiento y control constante. Y es que estos tratamientos los pagamos los colombianos y son costosos a través de nuestros impuestos y si se dejan de tratar esta enfermedad la persona no muere inmediatamente a lo que su salud se va degradando hasta quedar en una condición crónica y finalmente la muerte. Siendo así el impuesto a las gaseosas disminuiría el consumo de estas bebidas y por lo tanto mejoraría la salud de los colombianos. Y además no es cierto que el frutiño sea fuente de vitaminas y proteínas. ¿Usted qué piensa de esto? Deja tu opinión aquí en comentario.